Y pobre de Alex Sintek, imagínense que se le olvidó la letra de uno de sus más grandes éxitos en pleno escenario frente a miles de personas. ¿Quiere conocer qué le ocurrió? Pues acompáñenme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. Y a sus 70 años, el actor Richard Gere va a ser padre por segunda vez. Richard Gere y su esposa están en la espera de su segundo hijo en común, por lo que en su hogar se preparan para dar la bienvenida al nuevo bebé. Gere, de 70 años, y Alejandra, de 36, recibieron a su primer hijo a principios de este año, y ahora ella ya tiene tres meses de embarazo, por lo que el bebé nacerá en la próxima primavera. La empresaria y activista española tiene un hijo de 7 años de su anterior matrimonio con un magnate minero, y el conocido actor es padre de Homer James, de 20 años, hijo de la actriz Katie Lowell. Muchos dicen que la diferencia de edad entre Gere y su mujer es bastante, pero tal parece que aquí triunfó de amor. Según la prensa de Estados Unidos, la esposa del chapo Guzmán, Emma Coronel, estaría interesada en aparecer en un reality show de la cadena VH1. De acuerdo con el sitio TMZ, Emma Coronel fue vista recientemente en Miami en un bote para una pequeña reunión, para hablar supuestamente sobre el programa, donde aparecen hijos de narcotraficantes reales. Fuentes cercanas a ellos dijeron al sitio de noticias que Emma estaba hablando de que ella se quiere unir al elenco del programa Cartel Crew de VH1. Las fuentes dicen que el acuerdo sobre la mesa es que Emma se une al elenco del programa y comience a grabarlo lo antes posible. Y tal como le dije, Alex Sintec pasó la vergüenza de su carrera al olvidársele una de sus canciones frente a su público. Alex Sintec se presentó en el espectáculo Las Lunas del Lunario y junto a la ex-mecano Ana Torroja interpretaron su exitosa canción Duele el Amor que lanzaron en el año 2014. Increíblemente en el escenario Sintec se quedó con la mente en blanco y por más esfuerzos que hizo Ana Torroja para continuar y tratar de que no se notara el error y darle tiempo a Alex para que retomara la letra, todo el público se dio cuenta. Hasta se escuchó a alguien que le gritó, ¡Qué oso! Sin duda este es uno de los momentos más embarazosos en la carrera de Alex Sintec. Por el momento Alex Sintec no se ha pronunciado respecto a este hecho. Yo me despido hasta acá comentándoles que el cuidado de mi rostro es gracias a la Plus Bell, Salud y Belleza en un solo lugar. Puede visitarlos en cualquiera de sus dos sucursales, en Boulevard Orden de Malta, Plaza Montecristo Local 14 en Santa Elena Antigua Cuscatlán o si usted lo prefiere en calle Cuscatlán número 448 entre la 83 y 85 Avenida Norte de la Colonia Escalón. Yo me despido hasta acá, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias!